Solicite para prekínder de las escuelas de Metro siguiendo estos cuatro pasos sencillos. Primero, encuentre el programa de prekínder adecuado para su familia usando la guía del programa de prekínder. Visita la página web www.mnps.org-early-childhood-education. Luego, obtenga un número de identificación estudiantil. Va a necesitar un acta o comprobante de nacimiento, comprobante de domicilio del condado de Davidson y una identificación con foto del padre, madre o tutor. Ahora lleve estos documentos a cualquier centro de inscripción para obtener el número de identificación estudiantil. Una vez que tenga este número, puede solicitar para prekínder en línea aquí. Si necesita ayuda, llame al Centro de Información Familiar al 615-259-4636 o visite la página web www.mnps.org. Ahora está en camino a una maravillosa experiencia de prekínder. Buena suerte.